Esta charla surge de una iniciativa desde Cotagro, que nos invitan gentilmente a través de Juan Garrafulic para poder difundir estos temas que son tan importantes, más sabiendo que en el mes de junio se conmemora el mes de la educación vial y general de eso nunca está ajena a este tema. Entonces, como les decía, a través de una invitación especial de Cotagro, Cooperativa Eléctrica hizo eco de esta invitación y queremos realmente que toda la sociedad, porque está destinado a todo público, pueda acercarse al auditorio y poder compartir esta información que realmente después uno tiene que ser el multiplicador de este tipo de temas. Yo los dejo junto a Juan para que él les explique, es el capacitador especialista en este tema, así que los dejo con ellos. Juan, ¿cómo se va a desarrollar esta charla? Bien, feliz día para todos los periodistas, muchas gracias por venir. Es importante destacar, como lo decía Gustavo, que es un trabajo en conjunto entre dos cooperativas, Cooperativa Eléctrica, que se vio también motivada, al igual que Cotagro, en trabajar en una problemática muy importante como es la accidentología vial. Nosotros desde el año 2007 que venimos recorriendo las escuelas, las instituciones, las entidades intermedias, universidades, tratando de hacer lo que no tenemos que dejar de hacer, que es emitir un mensaje. Después, depende, como en todos los casos, qué es lo que hace cada persona con el mensaje que recibe, sea de educación vial o de lo que fuese. Probablemente que tenemos para mostrar una realidad, qué es lo que está ocurriendo, no solamente a nivel nacional, donde tenemos una estadística muy preocupante, de más de 8.000 personas que mueren año a año, significa que en solamente dos años, por ejemplo, desaparece el general Deza o en solamente dos años desaparece el general Cabrera. Son datos que vamos nosotros transmitiendo en cada una de las charlas. Las expectativas son las mejores, el auditorio es grande, es un desafío muy importante. Si bien hemos hecho charlas con mucha gente, a veces entendemos que a la gente le gusta participar, a veces no, a veces la problemática interesa, a veces no. Pero, como decía Gustavo, estamos muy esperanzados en que la gente se acerque, vamos a conocer una realidad, vamos a ver estadísticas, vamos a hacer una encuesta, vamos a escuchar opiniones, queremos lograr un ida y vuelta con la gente. Lo que sí debe quedar en claro es que no venimos a asustar a nadie, no venimos a criticar a nadie, no venimos a señalar a nadie, sino que queremos que la gente tome conciencia de lo que puede hacer día a día con consejos mínimos y prácticos desde que bajamos un pie de la cama y ya somos peatones, conductores o pasajeros. Es decir, un tema que nos involucra a todos. Bien, ¿a partir de qué hora va a estar abierta esta charla? Bien, está convocada para este jueves a la hora 20 en el Auditorio de Cooperativa Eléctrica. No es menor también que hemos invitado a la gente de Cáritas Parroquial, general de ESA, todos los vecinos que sientan la voluntad y el interés pueden acercar un alimento no perecedero. Me decía la gente de Cáritas, que ellos vienen en buen número, que algo muy particular que necesitarían es los tarros, las cajas de leche, que es más fácil luego para clasificar y ellos tienen un listado muy completo de las familias que necesitan, aquí en general de ESA, así que es muy bueno también que la gente, además de que venga, es entrada libre y gratuita, si tiene voluntad y tiene deseo, puede hacerlo y acercar un alimento no perecedero para Cáritas.